Con 16 años, Giovanni Gutiérrez experimentó lo que cualquier adolescente de su edad quisiera vivir, estar en un mundial absoluto de natación. Él lo hizo y estuvo presente en la cita de Kazan, Rusia, en la modalidad de aguas abiertas. Nuestro campeón sudamericano juvenil este año empezó a fortalecer su carácter, a emerger a nivel mundial. Bueno, una experiencia increíble, en verdad ha sido mi mejor participación en un mundial. Y bueno, en los 5 kilómetros he quedado en puesto 31 a nivel mundial de los 189 países que han ido, y de los cuales he estado en un buen puesto porque han competido más o menos 80 nadadores en los 5 y 70 en los 10 kilómetros. ¿Y en los 10 kilómetros cómo te fue? En los 10 kilómetros también bastante bien, quedé en un puesto 47. Y bueno, a mí, para mi corta edad, 16 años, he estado compitiendo con edades de mi hermano que tiene 28 años, 29 años. Lejos de su casa, de su país, en Rusia, Giovanni trató de curtirse de la escuela de los mejores, de los campeones con quienes compartió escenario en el río Kazanka, de 140 kilómetros de longitud. Recordemos que en los 5 kilómetros el ganador fue un sudafricano, en los 10 un estadounidense y en los 25 un italiano. Recordemos también que días antes del mundial, nuestro joven nadador participó en los 1500 libres de los Juegos Panamericanos de Toronto. En verdad, bastante, porque he estado concentrado desde el día que llegué allá a Rusia, y bueno, veía a mis contrincantes, a los que ganaron medallas, que bueno, ellos a la par que iban disfrutando, iban concentrándose en todo desde el día que iban a los entrenamientos, y bueno, eso he adquirido como experiencia y mucho más, y bueno, ahora lo voy a inculcar ahorita en el entrenamiento. Giovanni no pone pausa a sus entrenamientos. Sigue trabajando en el Club Surco para lo que serán sus presentaciones en la Copa Pacífico, que este año se realizará en Cali, Colombia, desde el 22 de agosto. Allí participará en los 200, 400 y 1500 libres, además de los 200 y 400 combinados. Recordemos que Giovanni tiene el récord de 1000 B en los 400 y 1500 libres, y va dispuesto a romperlo.